bueno mi gente aquí moviéndome echarle aire a la bicicleta y a ver si me puedo mover al lugar a donde quiero llegar porque estaba en la parada y prácticamente no hay ómnibus urbano y entonces bueno la única opción que me queda es coger esta bicicleta que prácticamente no tiene aire entonces voy a echarle aire bueno mi gente de aquí voy en bicicleta por la avenida 31 aquí resolviendo con esto una bicicleta que está viejísima pero bueno no queda más remedio y aquí voy por el municipio playa prácticamente a unos 15 minutos de ahí el puente amendares que prácticamente hasta donde voy está haciendo un sol un poquito como que de verano hoy por ejemplo mira estamos en temporadas de invierno y hoy está un clima bastante bueno por lo menos en lo que es la temperatura no sé si ahora manejadas y eso no pero lo que es la temperatura está bastante bueno para para estar en ninguna playa ahora aquí lo ven muchas personas que andan en moticos eléctricas que se compran desde el extranjero es decir esas motos se compran por una página web familiares que hay afuera de personas que viven aquí o amigos y estas guaguas que están aquí son guaguas fantasmas no funcionan están para el servicio público pero no funcionan prácticamente o funcionan para negocios con empresas particulares pero el costo me que la hace hueco ahí tuve que cruzar ahí pero aquí venden comida llevan comida a las casas tú compras pizza sobre todo pizza y ese tipo de cosas comida rápida y te la llevan en esas cajas bueno como en todas partes del mundo por aquí la mayoría de ellos te lo llevan el motico bueno igual que en otros lados la llevan el motico en o en bicicleta como ese que pasó por esto entonces tuve muchas personas caminando las personas que están fuertes para caminar pero yo sí que no puedo caminar mira está poco así funcionan hasta las ocho de la noche tienen un precio o hasta las nueve no sé bien a ocho no de la noche tienen un precio y ya después de ese horario tienen otro precio que es un precio de estos astronómicos ahora por el día tienen un precio sumamente barato es decir diez pesos por tramo algo así me parece antes tenía cinco pesos también le subieron presión no sé si seguir recto o doblar por aquí dame doblar por aquí aunque el freno de esta bicicleta está en candela está malísimo bueno esto es una bicicleta que estaba ahí rota la saque ahora porque no me queda otro remedio vamos a por aquí esto por aquí para hay una loma hacia abajo que tú tienes que tener los frenos una bicicleta bastante bueno porque si no vas a parar al otro lado el puente y el puente amendares esto viene siendo aquí señores el reparto coli ok por allá atrás hasta la dirección donde estoy grabando ahora hay un hotel que no es malo pero tampoco es un gran hotel que se llama el hotel coli también pero es un hotel que está ahí escondido me dijo detrás de de todas las calles está un lugar ahí que no de turístico no tiene nada no tiene que constantemente estar huyéndole a los huecos y este era un edificio pienso yo de apartamento o algo así y ahora lo convirtieron ahora no hace como cuatro o cinco o seis años no me recuerdo en una inmobiliaria pero no sé que vivían personas aquí en este edificio pero no las motico eléctricas y esto es un carro rentado pero este es de couture y recogiendo la basura y esto está dando unos brincos en la loma adelante que allá estoy aquí loma abajo la loma que le hablaba hace un ratico y esto está dando unos brincos aquí no sé qué diablos será bueno vamos a ver si esto frena aquí suerte frenó bueno gente aquí vamos entrando al puente almendare y yo voy aquí esto aquí ya tú sabes déjame cuidar allá abajo está el parque almendare muchas personas que me están viendo aquí en la habana no voy a mirar una persona aquí con una bicicleta eléctrica saben de este lugar déjame ver si yo cuando termine de recoger lo que tengo que buscar aquí ahora bajamos un momentico allá abajo miren allá abajo el río y a partir de aquí de este puente comienza el municipio plaza de la revolución ahí lo ven puesto ahí esto es un municipio nuevo creado y el puente hacia atrás de donde yo venía antes era el municipio mariano de hoy a tener cuidado aquí y nos vemos miren otra caja de comida esto que llevan a las casas y nos vemos mi gente déjame al regreso ahí ver si les sigo grabando aquí con lo que les dije de bajar un momentico aquí al puente chao nos vemos bueno gente ya voy aquí de regreso déjame ver si bajo un momentico déjame ver si me tomo por lo menos un refresco deben estar como en 200 pesos más o menos ahora voy a entrar aquí al municipio de Playa que antes les decía cuando iba para allá a partir de esta línea mira ahí hacia allá era el municipio mariano el municipio de Playa no existía déjame coger por aquí y aquí abajo ya está el parque almendario y ahí hay cafetería ese tipo de cosas yo les aconsejo que traigan bastante dinero se le dice el bosque de la Habana que es hacia allá miren la escalera aquí que es un lugar bastante bonito incluso las personas que adquilen los carros antiguos uno de los recorridos que pueden ustedes pedirles es que los traigan a este lugar ok es el momento que mira aquí hay un carro por aquí que tener cuidado por aquí antes he pasado un tren hace muchísimos años ustedes ven esa apertura ahí eso antes era para que pasara por ahí un pequeño trencito de carga que traía piedras y eso es a la zona de la costa y de ahí llegaban los materiales hacia la parte de de la Habana Vieja para construir lo que es ahora la Habana Vieja parque almendario bueno gente ya estamos aquí en el río Mendares ahí pude comprar un refresco ahí entonces bueno déjame ver si ahora me siento por acá y cojo un día de aquí y entonces les cuento cuánto costó el refresco bueno mi gente la lata de refresco tu cola me costó 180 pesos pensé que iba a costar más cara pero debería costar 15 pesos cubano era lo que costaba antes de todo este lío pero ahora esta lata viene costando ya les digo 180 pesos de 15 pesos a 180 pesos vean ustedes que clase de diferencia bueno mi gente este parque bueno mi gente este parque que les estoy mostrando y que está aquí hace un ratito es un lugar donde muchas parejas y eso vienen acá escapados pudiéramos decir o que buscan también la tranquilidad para estar un ratito aquí disfrutando y compartiendo en tranquilidad bueno no sé si coger por aquí o coger por allá déjame caminar hacia este lado vean qué bonito está esto por aquí claro hoy es un día que está prácticamente esto sin funcionar esta canal aquí este pequeño lago con pasada paso de agua aquí con un puentecito y todo pero parece que no se mantiene por el tema del motor de agua que no funciona algo así pero yo hace como tres años pasé aquí esto lo arreglaron todo pero miren ahí hay para comer y ahí hay mesa incluso para tomar cerveza y todas estas cosas déjame coger por aquí y salir ya mira qué clase se iba aquí esto es lo que tiene muy bonito toda la vegetación que acá hay y bueno ya te digo esto es bastante grande aquí hay música pero vas para otro lado que era por donde yo estaba sentado ahí y hay más tranquilidad y tiene varios puntos de acceso aquí este es uno por allá hay otro por donde yo bajé bueno no yo bajé por allá al frente pero mira por aquí hay una entrada y por allá hay otra entrada también y por aquí hay una entrada y por aquí hay una entrada no es lo que le digo por aquí pasan carros estos que se alquilan allá en La Habana Vieja y entonces toman esta ruta que es un poquito más de naturaleza y le muestran a ustedes este ambiente que ven por aquí ahí hay un carro que pasó por ahí por el bosque de La Habana y aquí va saliendo ya ya saben también cómo llegar aquí bueno la gente a retorno no he hecho tanto vídeo porque ya es lo mismo que vieron cuando iba para allá solamente aquí lo que voy a entrar un momentico a Ciudad con la Libertad para hacer ahí nada una ruta por aquí por aquí podemos entrar aquí todas las puertas están abiertas hay caramba entre estos árboles y una sombra esta se los recomiendo cualquiera por aquí hay muchísimos muchachos montando patineta montando bicicleta y jugando pelota bueno ahí no lo pueden ver porque este celular no da zoom pero mira aquí hay muchachos que bueno espero que hayan disfrutado este pequeño videito en bicicleta desde Marianao hasta ahí hasta el Parque Amendares simplemente algo para que ustedes recuerden quienes han estado en estos lugares y quienes no bueno lo conozcan y lo tengan en cuenta para que bueno cuando quieran pasar un rato agradable allí con su pareja inclusive con quien sea pues lo tengan en cuenta un rato agradable hasta ahora